Yo no os exageraba cuando os decía que me parecía muy, 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 muy mala actualización. O sea, lo único en lo que tengo fe, ¿vale? Tengo fe en una cosa que no sé ni si tendría que tener algo de fe. Es que ojalá que la Royal nos esté ocultando algo hasta a los creadores, ¿vale? Hasta a los creadores y haya un nuevo campeón. Porque esta es la arena de esta temporada y aquí se pueden ver los detalles, ¿no? Que aquí está el monje, el gran minero, aquí el caballero dorado, aquí la reina arquera y aquí el rey escleto y aquí hay otro campeón. Obviamente es un campeón porque este es el palacio de los campeones, ¿no? Hay otro campeón que está aquí como oculto. Tengo fe en que sea en plan una sorpresa, ¿sabéis? Que sea en plan, bueno, mira, la Actus será un poco caca, pero te estamos guardando esta nueva carta. Pues tener ese... es que no sé si es mejor tener esa fe o no tenerlo, ¿sabes? No sé qué es mejor.